Bueno, entramos. Esto antes era una pared que Janet la tiró. Bueno, 76 metros cuadrados. 76 metros cuadrados. Tiene terraza. Terraza. Bueno, acá está el baño. Pero bueno, tiene este temita que le hicieron ese departamento ahí atrás. Acá se ve la pileta que hay de abajo. Y ya le anexó esa bañadera. Acá tenemos el dormitorio principal. Que se ve ahí porque le agregó la bañadera ahí. El vestidor. Yo lo entrego todo pintado y arreglado para que no se venga a vivir. Perfecto. Porque hay un tema. Si no se llega a vender en valores que me interesan, lo dejo arreglado para mí. Claro. La cocina. Bueno, esto de acá es un pH. Y acá... Para... Está el... Lavadero. Pon una piletita ahí. Aquí. Dejaste la luz prendida, Janelle del lavadero, ¿eh? Dej. Gracias.